La vida es prueba y error como mis canciones Yo saco después de las primeras otras versiones más adelante Porque yo me dedico, yo soy muy dedicado, soy muy obsesionado con esto Soy como Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang, man Hey Joe, ruido recio Con Christian Tisca El rap del cristiano Decidí dejar de ser yo por ti y espero no me malentiendas No es que yo pretenda aparentar algo que no soy Me refiero a que provocas en mí las ganas más bonitas De querer hacer las cosas bien y cambiar positivamente algunos aspectos de mi vida Me inspiras a esforzarme y a dejar a un lado el conformismo Hay gente que llega y te hace cambiar Pero los cambios no siempre tienen que ser negativos Pues habrá quien te acepte tal cual eres Con todo y tus defectos más destructivos Pero lamentablemente eso nunca favorecerá tu crecimiento personal También habrá quien apenas se cruce en tu camino Y te motivará a querer ser mejor persona Corregir esos detallitos en tu personalidad Que en el pasado te traían muchos problemas No te pedirá absolutamente nada Pero tú lo harás porque tendrás la convicción de que personas así Se merecen la mejor versión de ti En pocas palabras el destino se resume a todo aquello que hacemos por ser mejores día con día El amor es mal interpretado como una emoción En realidad es un estado de conciencia Una forma de estar en el mundo Una manera de verse a uno mismo y a los demás Habrás encontrado a la persona correcta cuando no tengas que mendigarle nada Ni amor, ni cariño, ni sexo, ni amistad Simplemente te lo darán todo antes de que se lo puedas pedir No te soltaré, ni en las buenas, ni mucho menos en las malas Más de un hombre ha perdido la cabeza por una mujer Hasta el más cobarde o el más valiente, el más honesto o el más hijo de puta Ninguno se salva aunque regrese del mismísimo infierno De igual forma terminaremos sin cabeza gracias a la criatura más bella del universo El tiempo me pasa muy rápido en esos momentos donde soy feliz No soy el hombre perfecto, tampoco quiero una mujer que lo sea Soy un hombre capaz de amar tus efectos, tus cicatrices, tus desaciertos Tus errores y tu mal genio Soy un hombre que día con día luchará a tu lado ante cualquier batalla Soy un hombre que te enamorará, te comprenderá y te consentirá Aún en esos días más difíciles Soy ese hombre capaz de amar toda tu esencia Que es la que conforma ese ser del cual yo me enamoré Soy el que está dispuesto a quitarte las dudas A cerrar tus heridas, a caminar de la mano junto a ti Soy quien te amará con todo y tus demonios Porque para amar no se busca perfección Porque para amar tus virtudes cualquiera lo puede hacer Pero para amar tus defectos solo yo Todos los días triste sin tiempo ni miedo Todas las horas febriles de palabras disonantes Caben juntos en estos cajones viejos Que se cierran de golpe Cuando tus fronteras y las mías se cruzan en los litorales del sueño El águila no siempre vuela, a veces también descansa El lobo no siempre aúlle, a veces también calla El sol no siempre brilla, las nubes también lo tapan Entonces vive la vida, en todo también hay magia Te acepto tal y como eres, no quiero cambiarte Me encantas así como eres, pero sí quiero que crezcas Y que seas mejor cada día Quiero que alcances tus sueños Quiero verte brillar y estar contigo allí En las buenas y en las malas Las cosas que se hacen con pasión y amor Dejan más que una huella Se impregnan en los corazones y se vuelven eternas Nada muere si vive en el corazón Esa es la razón entonces del por qué yo vuelo Si te dejé y aún te duele, tomase de dolor Para trabajar tus dependencias y no repetir la misma historia El secreto de la felicidad es encontrar tus bendiciones Mientras los demás cuentan sus dificultades Trabaja mientras otros duermen Estudia mientras otros se divierten Persiste mientras otros descansan Y luego vivirás lo que otros sueñan Fuimos átomos de estrellas Y algún día Volveremos a ellas Cristian Tisca Ruido Recio Este es El Rap del Cristiano Volumen 1 Ed Joe El chando a perder se aprende Para el rap no hay nadie competente Más que mi mente Mientras otros se divierten Persiste De un chico demente De un chico demente Yo Yo Estoy con mi gatito En el estudio En el estudio Cámara Y la luna Y la luna Antes de que me arrulle entre sus brazos Y recoja mi cuerpo putrefacto para siempre De este puto mundo pagano Necesitas valorar Necesitas valorarte para valorar Quererte para querer Respetarte para respetar Y aceptarte para aceptar Ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí Mi verdad puede no ser la misma que la tuya Cree en tu propia experiencia Yo soy éxito Todo lo que necesita mi vida llega a mi en abundancia Que tal si en vez de hacer una guerra contra las drogas Nos enfocamos en las drogas que pueden acabar con las guerras Cuando un hombre se embarca en el camino de un guerrero Poco a poco se va dando cuenta De que la vida ordinaria se ha quedado Atrás para siempre Los medios del mundo ordinario ya no le sirven de sostén Y debe adoptar un nuevo modo de vida Para sobrevivir Caminar entre los vivos Siempre sintiendo ajeno el aire que respiras Puesto que hay fuego en tus entrañas El fuego quema mis entrañas Y arde con lujuria He aquí mi herencia como humano Que un día decidí levantar mi puño Y defender mi existencia Somos la libertad de la opresión Ejercida por la idea vaga de ser un cordero Es hora les digo Que alcen su corona Que somos el carnero Y exhalen azufre Proveniente de su infierno interior Tenemos corona No tiene joyas ni espinas Pero con orgullo Lo digo Somos los hijos de la rebelión Y nadie sabe Cuanto me gusta Cuando me acaricias el rostro Cuando tomas mi mano suavemente Cuando me dejas pequeños besitos por la cara Y me miras como si no creyeras que existo Me gusta sentirme como si yo fuera lo que más quieres Y nadie sabe Que los niveles más profundos de uno mismo Son los más poderosos Y lo mismo sucede cuando se es capaz de detectar Los niveles de identidad de cualquier otro ser En realidad la detección de tales niveles no es otra cosa Sino el establecimiento de la conciencia individual en la totalidad Es por ello que en ese nivel se es capaz de realizar milagros de autocontrol Ahora que ya sabes solo van a querer una semana para entender las cosas Por ser esto muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar al panteón Nadie sabe de meditación De la misma forma en que es posible Definir etapas de crecimiento individual Tales como la infancia, la pubertad, la adolescencia, la madurez orgánica del adulto y la vejez También las sociedades y la humanidad En su conjunto cumplen procesos de desarrollo Estos están determinados por tendencias globales Que afectan en mayor o menor grado A todos los individuos, querámoslo o no Formamos parte de un microorganismo que nos afecta Y al que también afectamos Toda unidad orgánica Independientemente de su nivel se rige Por leyes similares Y lo que podría denominarse conciencia planetaria No escapa a estas leyes de los sistemas Organizados Cristian Tisca Ruido recio Ruido recio Cristian Tisca Rap Un poquito oscuro One holds illusions that are later lost Illusions are made to be lost one by one And if you have no illusions If you have no illusions in bed Then you should always try to have many illusions To us to have the luxury of losing one Each day I need little And of the little I need I have Little need The rich man Is not the one who keeps the first dollar The kidney But the one who keeps the first friend He had Ven a mi casa Y te propongo acostarnos Sin necesidad De hacer más nada Solo tu abrazo Y un cálido Y sutil beso tuyo Con demasiado amor Callarán mis ganas De gritar Por sentirme mal Sin saber El porqué De esta breve ausencia tuya Que solo tu presencia me calmaría Hoy parto De ilusiones Y de besos frustrados Ya no siento tu esencia Ya no siento tu amor Ya no estás a mi lado Ya no colecciono amaneceres Ya no miro las estrellas Tan solo viajo con la esperanza Acuestaste tal vez en otra vida Volver a encontrarte Te fuiste como la luna en el alba Como el viento llevándote mi calma Como la vida llevándote mi último aliento Me soltaste cuando más necesitaba abrazarte Cuando las noches perpetuas por fin cesaban Cuando mi vida por ti yo daba Sigo mi camino otra vez sin dirección De nuevo estoy en lo profundo De la noche fría y gris El fuerte viento se llevó mis sueños Y contigo mi alma y mis besos El amor curado por siempre tan solo duro Al llegar al ocaso Sigo buscando en el abismo De nuevo mi luz Mi ardiente llama que se extinga cada paso La luna que llena el sublime crepúsculo Me envuelve en matices de nostalgia Al reflejar tu rostro Hoy parto de ilusiones Y de besos frustrados Ya no siento tu esencia Ya no siento tu amor Ya no estás a mi lado Ya no colecciono amaneceres Ya no miro las estrellas Tan solo viajo Con la esperanza acuestas de tal vez en otra vida Volver a encontrarte Me gusta pensar que voy a verte No sé en qué lugar En qué estación O circunstancia No sé si hoy, mañana, en unos años O en alguna otra vida No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos En forma de personas De agua y piedra Flor y tierra O llovía y cielo Solo pensar que voy a verte De algún modo, en algún tiempo En que nuestros destinos Coincidan nuevamente Solo pienso en eso Me gusta pensar que voy a verte Me encantan los allá Vemos lo que hacemos Porque lo importante es verse El plan se hace después Cristian Tisca Yo Ruido ricio Cristian Tisca Si vas a intentarlo Ve hasta el final Si no, ni lo intentes, carnal Esto podría significar perder novias Esposas, parientes E incluso tu mente Podría ser que no comas en días Y será mejor que nada De lo que hayas intentado jamás Solo una vez en la vida Encontrarás a la mujer Que se preocupara por ti Como tu propia madre Solo una vez encontrarás Esa mujer Ante la que podrás llorar Pero seguirá pensando Que eres la persona más fuerte Ante sus ojos Esa mujer que te ayudará A lograrlo todo Una que no dependa De tu riqueza Una mujer a la que Tu felicidad le sea más importante Que la suya Y si la dejas ir Serás el hombre más pobre Por eso Debes de seguir el plan La vida te enseña A no forzar nada Ni momentos Ni conversaciones Ni encuentros Ni amistades Ni relaciones Si fluye mejor Si no solo aceptarlo Y seguir No vivan de apariencias Que los caros somos caros Y no por prendas O posiciones Sino por grandes acciones Y buenos corazones Y todo lo que ella necesitaba Era un abrazo Por eso el hombre es un genio Cuando estoy soñando El núcleo que hace girar al mundo Tu ADN Impreso en mí Tu esencia Tus genes que se acomodan A los míos Somos una unidad perfecta Células vivas Amor que se extiende De un corazón a otro De tu mundo a crear el mío El mejor de los guerreros Nada tiene que ver con la guerra Ni de pelear contra otros Su lucha debe de ser interna Porque su peor enemigo es su propia mente Nacimos aquí Donde las masas idolatran a los idiotas Y los convierten en no eres ricos Por encima de las posesiones que son posesivas Por encima de los recuerdos que son selectivos Por encima de los planes que son traicioneros Los tesoros más valiosos de un ser humano Son sus momentos Sus experiencias Su conciencia Y sus ideas Por eso tengo que hacer lo que amo Amar lo que hago Ser lo que amo Amar lo que soy Siempre seamos esencia Y nunca apariencia Eso hace la diferencia Un verdadero músico Jamás se burla Del trabajo de otro músico Al contrario Lo ayuda y lo aconseja La burla es de mediocres Estar al lado de una persona Cuando le va bien Cualquiera lo hace Pero acompañarla En sus momentos difíciles Es lo que los falsos no hacen Se recomienda Usar el pasado como trampolín No como sofá Levántate carnal Ahora que ya sabes Cual es el plan Cristian Tisca y Ruido Recio Yo Vamos con todo Vamos subiendo Vamos subiendo Escalón por escalón Papi Hey yo Cristian Tisca Acompañado De su maestro Ruido Recio El rap De Cristiano Tanta soledad me ha vuelto un poco esquivo Un poco muerto Un poco vivo Y me cuesta entender lo que sucede Pero he comprendido que lo que amas es lo que más te hiere Esto es así Yo entendí Que lucha por mí No es nada egoísta Que aunque la tristeza insista Yo merezco ser feliz Y no No importa Mi pasado Ni todo lo que esté pasando Siempre se encuentra la manera para comenzar de nuevo Siempre se encuentra el valor para volar sin miedo Todavía creo que nuestro mejor diálogo Ha sido el de nuestras miradas Me encanta la gente que sonríe a menudo Que es amable y honesta Que si te extraña te gusta Si te quiere lo expresa Y si algo le molesta Te lo canta sin rodeos El poeta es un fingidor Finge tan completamente que hasta finge que es dolor El dolor que de veras siente Y quienes leen lo que escribe Sienten en el dolor leído No los dos que el poeta vive Sino aquel que no han tenido Y así va Por su camino Distrayendo la razón Ese tren sin real destino Que se llama corazón Quiero estar con alguien Que no me haga dudar nunca Si me quiere o no A veces Somos el medio Que tiene la vida Para enseñarle a otra persona A diferenciar entre el amor verdadero Y un amor De estación Aunque a nosotros Esto hay que ser verano Querido yo Quiero ser una mejor persona Sentir la felicidad Sin el miedo de pensar Que se extinguirá Disfrutar más De esta vida Y no quedarme Todo el tiempo Entre cuatro paredes Intentando Protegerme Quiero resolver el conflicto De tomarme Las cosas tan a pecho Y quiero dejar atrás Todos esos momentos En los que me apagué Porque no le veía El sentido a nada Quiero ser una persona Diferente Más capaz Más valiente Una persona Que rompa las reglas Y confiar más en mí Ya no quiero Perseguir a nadie Ni intentar salvar Lo poco Que queda de aquello Que me hizo tan feliz Pero al final Me lastimó A tal punto De poner en duda Si era yo Que dañaba todo Nadie cree Que los gatos Son buenos compañeros Pero lo son Estoy solo Acostado Y de pronto Siento un poderoso Brinco Escucho Que se sienta Dormir a mi lado Y yo percibo Su presencia Como la de un Dios Que me protegiera Ser diferente No es ni bueno Ni malo Simplemente significa Que tienes el suficiente Coraje Para ser tú mismo Soy como Arthur Morgan De Red Dead Redemption El mejor vaquero Que se encuentra Hacia el oeste Cristian Tisca Con su maestro El demente Ruido Recio Rich Beats Pumba Pro Cristian Tisca El Rap Del Cristiano Hace algunos Ayer es recordaba Como es que Yo empezaba A rapear Como comencé Fue desde cero Ahora que escucho Un beat Me vuelvo Todo un carnicero Siempre vengo A limpiar Su puto mugrero Cuando terminan Bien crudos Buscan mi rap Porque yo soy Susuero Nuestra felicidad Depende más De lo que tenemos En nuestras cabezas Que en nuestros bolsillos Aprendí A quedarme Con quien sabe Cuidarme Con quien me toma De la mano Y mirándome A los ojos Me dice Me equivoqué Aprendí A quedarme Con quien no me suelta Y creen A pesar de que A veces Ignoro Toda señal Del destino Que me indica Que el camino Que elegí No es el correcto Y fue ahí Donde me dije La vida La vida es muy cortita Y me lo recordé Manejando Andando en bici Y caminando Que la vida es muy cortita Para pelear Caer En juegos macabros Y vivir obstinados Por los demás Que la vida Es muy cortita Para darle Espacio A comentarios Innecesarios Serientes Que la vida Es muy cortita Para reclamarte Ante la inmadurez De otros Porque piensan Que la vida Es solo un juego Y que el papel De seriedad No existe Que la vida Es muy cortita Que Me lo volví a recordar Anoche Mientras intentaba dormir Y en la ducha Antes de salir Por un café Ahora lo tengo En mi memoria Como en años pasados Cuando me decía Por algo pasan las cosas Y me funcionó Y yo volví a creer No dejé de intentar Nunca dejé de amar Solo que ahora Siento eso Lo siento tan dentro de mí Como si quemara por dentro Que no me culpe Me dice mi voz Tú no fallaste Relájate Y yo le creo Pero no puedo Dejar de pensar Que sinceramente A veces Confiamos por error Aprenderemos la lección La decepción De repente ataca A veces Me han dicho Que tengo la culpa Que voy demasiado Prisa Y que por eso El golpe de la decepción Es grandísima Antes Solía buscar Alguna solución Pero ahora solo Me escabullo En silencio Y no peleo Por ningún lugar En la vida De alguien Lo siento Pero me hice La promesa De no volver al pasado Ya no necesito Buscarte Ahí para recordar Lo mucho Que me quisiste Ya no necesito Recordar Que prometiste Quedarte a mi lado Pero igual te fuiste De nuevo empezamos Desde cero Rich Beats Bumba Prot Cristian Tisca El rap Del cristiano ¿Quién? El Joe El Joe ¿Quiénes son? Cristian Tisca Rich Prot El rap Del cristiano Entre vicio Y loco Señor No somos lo que queremos ser Ni somos lo que debiéramos ser Pero Señor Gracias por ya no ser Lo que éramos La meditación Puede ayudarnos A abrazar Nuestras preocupaciones Nuestros miedos Nuestra ira Y eso es muy sanador Dejamos que Nuestra propia capacidad Natural de curación Haga el trabajo Entre vicio Y loco Señor Concédeme serenidad Para aceptar Las cosas Las que no podemos cambiar Valor Para cambiar Las que si podemos Y sabiduría Ambas se transforman Entre vicio Y loco Sostengo que los Grandes maestros No vinieron A fundar A fundar religiones Saber cómo disfrutarlo, todo es cuestión de tiempo, en la calma también puedes encontrar las respuestas que tanto buscas, la vida no es tan cruel como tú crees, a veces pasa que somos nosotros quienes hacemos de nuestro viaje, por aquí un tormento, es hora de cambiar eso, entre vicio y locos te fuiste, pero no te vas del todo porque lo haces, porque abandonas aquello que quieres guardar, porque te quedas en un sitio donde no quieres estar, porque crees que está bien hacer ambas cosas, irte y volver a la vez, entre vicio y locos, por si algún día te olvidas de ti, eres indomable, intensa y salvaje, tienes unas alas preciosas y heridas, pero las tienes, una manera de reír a carcajadas, que es la mejor banda sonora del mundo, un pequeño gesto de arrugar la nariz cuando sonríes, que creo que ni siquiera conoces y es una maravilla, entre vicios y locos, nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas y sus contradicciones, todos pueden amar una puesta del sol y la alegría, solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia entre vicio y locos, entre vicio y locos carnal, el rap del cristiano, rich boom bap primo, con cristian tisca, rap para alcohólicos, anónimos ahora me permito llorar y no le pido bien a nadie para ser feliz, lo que me duele se que no dolerá toda la vida y lo que se fue, me enseñó que nada es para siempre, que hoy estamos y mañana no se, que aferrarse es para débiles y seguir en lo mismo, en la infelicidad desde tontos, uno tiene que aprender a quererse demasiado, golpe tras golpes de la vida lo aprendí, y lo recuerdo todos los días de mi vida, no teman mostrar lo que hay en sus corazones, teman en lo que se puedan convertir, si todo el tiempo ocultan lo que sienten, que ciega estaba esa persona que te tuvo y dejó apagar tu estrella, y que imbécil, porque nadie con sus sentidos bien puestos destruiría aquello que está lleno de tanta calma y hermosura, por dentro y por fuera, renuncia a la espera como un estado mental, cuando te sorprendas cayendo en el estado de espera, sal de inmediato, ven al momento presente, solo sé y disfruta tu ser, aquella noche la muerte estaba acostada a mitad de la carretera contemplando la luna, y yo, que quizás estoy más muerto que ella, se me dio por acostarme a su lado, era muy extraño, no es muy común ver a la muerte deprimida pidiéndole a las estrellas que la despojen de sus bienes, no hay cosa más jodida que estar cerquita de la muerte, y que te sientas aún más triste que ella, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar, llamamos conspiración universal a lo que usualmente son hábitos, y depende de los que tengamos, si estos estarán a nuestro favor o a nuestra contra, yo los convertí en mis socios, amar es mucho más que solo estar en los buenos momentos, el frío de su corazón fue lo que más me atrajo, porque a pesar de que yo he venido viajando de invierno en invierno, te juro que jamás había estado en uno donde la nieve se haya enamorado, tanto de mi sangre, te amo tanto, como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma, niña y mujer huracán, cometen llamas, no hay término que la adevina, ni poesía que la comprenda, entre tú y yo podemos volvernos socios, quédate también con quien te invita a pensar, te enseña a cuestionarte, y te apoya al reconstruirte, en realidad no cuido mucho, solamente busco estabilidad, tranquilidad para mi alma, días llenos de carcajadas, largas pláticas, buen sexo, plazas de café, y amor bonito de sobra, más que amigos podemos ser socios, hey yo, tres de la mañana, terminando esta canción, esto es inspiración extraña, eres prohibida para mi, eso lo sé, pero que puedo hacer, quiero incitarte, quiero provocarte, caer en el pecado, que goces a mi lado del sexo, con locuría, que desates tu furia, salvaje de mujer, al llenarte de placer, que soy sincero, eso es lo que quiero, no prometo amor, ni que antes de ruido señor, no quiero engañarte, tampoco enamorarte, loco, y quiero lo que deseo, es llevarte a mi cama, y que seas mi dama, eres todo de ti, y lo cruzaré por ti, anímate a pecar, anímate a jugar, con este tu señor, que te dará amor, por una noche sin reproches, quiero tentarte, y te narraré, como haré, para complacer, como haré, para desmanecer, tu delicioso cuerpo, y tu alma, desde el ocaso, hasta el alba, si quiero, empiezo, para estremecer tus huesos, o si quieres, me callo, y acepto mi fallo, tu respuesta ha sido, no, eso lo acepto yo, pero aún así, voy a describir lo que imaginé por ti, te veo en la habitación, gloriosa y llena de seducción, pero estás fría, demasiado fría, como para acercarme, y así deleitarme, con tu deliciosa figura, por eso, no hay premura, mírame a la distancia, mira mi elegancia, mientras este tu señor, se transforma en bailador, la música suena, son tantos de sirena, que atrapan mi ser, me empiezo a mover, suave y sin prisa, y al son de la brisa, manada de tu aliento, ha llegado el momento, despacito, muy despacito, mi camisa se desprende, y tus ojos se sorprenden, admiras mi pecho, de piedra hecho, y piensas, uy, está bien hecho, se dibuja una sonrisa maliciosa, en tus labios, apetitos a Dios, a sin dejar de mirarme, en el silencio, me ordenas continuar, lo sé, por tu forma de mirar, la tonada ha cambiado, y me tiene acelerado, mi vientre danza, mi piel se desnuda, mi vientre danza, ya no tengo dudas, la frialdad en ti desaparece, y tu ropa interior se humedece, con lentitud a ti me acerco, rompí la barrera del incierto, tu deseo despertado, me llamas a tu lado, mi piel, ansias tocar, siéntate en la cama, mi hermosa dama, te daré la oportunidad, navega, con plenitud, pon tus manos en mi pecho, estás sudado y bien hecho, he roto el silencio, mis labios te ordenan, la camisa, desabróchate, para poder acercarme, tus pechos desnudos, mi vida, na jugar, posando en ellos sin dudar, mi exaltada, virilidad, bajo y subo con lentitud, lo gozas a plenitud, al acercarme a tu piel, siento, tu aliento en cada movimiento, al son de mi danza, mi virilidad, devoras y me haces gozar, siento tus labios, pierdo la conciencia, me envuelve la demencia, te arrecuesto en la cama, mi ardiente y sensual dama, mis labios, buscas, los tuyos ahora, son míos, ahora, son tuyos, tus manos, me envuelven y me atrapan, o tu cuerpo, me aferras, continuamos la guerra, mis manos traviesas, se meten entre tu tanga, penetrando tu intimidad, sin dejar de ahogarte, con mis besos, sin dejar de tocarte, estremezco tus huesos, continúo la travesía, con total osadía, te susurro al oído, estoy muy caliente, te susurro al oído, y me dices, detente, giras mi cuerpo, y tomas el control, cambiamos de rol, te postras en mi vientre, danzas frenéticamente, inmersa en el placer, me ordenas que hacer, ahora que soy tu esclavo, y debo ser obediente, ahora que soy tu esclavo, dime que es lo siguiente, que tu perro debo hacer, para saciarte mujer, me dices, cállate, no tienes permiso de hablar, cállate, comienza a devorar, mis delicias, mi intimidad, complace, a tu deidad, convertida en mujer, si quieres el placer, que te puedo brindar, llévame al orgasmo, con tus labios, hazlo, lobo solitario, cristian tisca, cristian tisca, yo, 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 es la ultima, del rap del cristiano, homie, así que escúchalo bien, cristian tisca, rich beats, boom, bap, bro, cristian tisca, México, carnal, donde sale la mejor música, papá, a veces, escucho a mi mamá, decir entre murmullos, que su hijo, se le cayó de chiquito, y ahora, hace serigrafía, rap, y buen hip hop, si tu me dices, ven, yo voy, si tu me dices, quédate, yo me haré, un lugar en tu vida, si tu me dices amor, yo diré que, si es contigo, al amor le digo si, mil veces si, contigo si, disfrutemos de estos trip tag, sabor fresh, acido, acido fresco, no tienes amigos, si quieres, pasaré el resto de mi vida, saliendo contigo, ya me dijo, y después me vuelve a preguntar, y por qué no utilizas, nunca tu fuerza contra mi, a lo que yo le respondí, porque amar, significa renunciar, a la fuerza, le dije con suavidad, puedo ir solo al cine, y disfrutar la película, aunque prefiero ir contigo, y no verla, puedo alcanzar éxito, por mi cuenta, aunque prefiero, pasarme la vida, celebrando, victorias compartidas, puedo, escuchar, mis canciones favoritas, con la tranquilidad, de la soledad, aunque prefiero, bailarlas, mientras sujeto tu cintura, no te necesito, para disfrutar, las cosas más bellas, de la vida, pero sin duda, prefiero hacerlo, con tu compañía, y aquí mi humilde realidad, ella siempre era feliz, a pesar de sus malos ratos, de sus tristes momentos, sus depresivos sentimientos, ella siempre, supo su valor, y la realidad, que vivía, día con día, no era fácil, pero ahí sigue, siendo feliz, a su modo, a su manera, dejando todo fluir, es esta, de ambos, nuestra diferente realidad, escúchame bien, te diré una verdad, con toda sinceridad, eres más chingona, que guapa, ya deberías de dejar, de hacerle, tanto al cuento, porque bien sabes, que no existe mujer, tan cabrona, de su intelecto, y de su corazón, y está bien, que tus medidas, no sean las más pequeñas, y está bien, que tu sonrisa, no sea tan derechita, y está bien, que tu nariz, sobresalga un poco, y está bien, que mandes a la chingada, todos tus defectos, y te creas la más preciosa, aquí, y en otras diez galaxias, porque lo eres, es la realidad, lo que no está bien, es que pienses, que un cuerpo, lo es todo, que te hagas pequeñita, porque no te tocaron, los mejores atributos, y que te sientas menos, cada vez, que una chica, tantito, más linda, se atraviesa, porque las canciones, de adentro, son las que se bailan mejor, así que no te preocupes, ni te me apures, tú sigue trabajando, en ese encanto, hogareño, y medio ñoño, sigue siendo, inteligentemente sexy, al escribir, sin faltas de ortografía, deja que el cabrón, que llegue a tu lado, se quede, por los atardeceres, y los problemas, matemáticos, en tu alma, y no por el tamaño, de tu culo, porque lo tuyo, es ser tan chingona, que lo de guapa, sea mucho, o sea poco, no te mueve, ni un pelo, la autoestima, eres más chingona, que guapa, esa es la verdad, es una realidad, Rich Beats, Bumba, Pro, Christian Tisca, la primera de muchas, Pro.